Bueno, te vas con un poco sabor amargo por la última acción del partido que podíamos habernos llevado los tres puntos pero bueno, me quedo con la solidez defensiva del equipo con el esfuerzo realizado en un campo muy difícil y bueno, seguir en ese camino que es lo que queremos. Sí, hoy hemos tenido dos opciones muy claras de gol que no han entrado creo que estamos mejorando defensivamente, estamos encajando menos y bueno, quedarnos con eso positivo y seguir trabajando para que lleguen los puntos. Sí, sí, ahora es recuperarse, hay poco tiempo hasta el sábado y nada, coger lo positivo de hoy que hay muchas cosas positivas y prepararnos para el sábado que son otros tres puntos vitales para nosotros.